...histórica por un partido de softball en el estadio Cujulcán Álamo en Mérida, México, porque las protagonistas fueron mujeres que por primera vez jugaron en ese campo de béisbol profesional desde que se creó en 1982, pero además porque uno de los equipos está formado por mujeres mayas, el de las Amazonas de Yashuná, que juegan descalzas, y aunque no consiguieron ganar a las natividad de Susilá, sí lo festejaron por todo lo alto. Son unas mujeres de mucho orgullo, a nosotros nos brinda orgullo, porque no cualquiera juega descalza y son unas mujeres que han salido a ganarse esa fama que han tenido ahorita. Entre mujeres hay que apoyarnos, aquí no somos rivales, aquí solo somos mujeres con ganas de demostrar a la gente que podemos también. Para nosotros es más fácil correr sin zapatos y eso que sentimos, sentimos la tierra para nosotros, y es lo más bonito porque sienten la naturaleza. Para nosotras como mujeres es un orgullo pisar acá el campo, y entonces le decimos a las otras mujeres que sí se puede lograr un sueño que nos propongamos y podemos seguir rompiendo los estereotipos que nos presenta la vida. Qué hermoso espíritu y lección que nos brindan estas mujeres. Y otro dato importante, fue el partido de softball que más espectadores congregó en la historia de este deporte en México con más de 15 mil asistentes. ¡Wow! Gracias. 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 Gracias.